El deporte base sigue produciendo buenas noticias, por ejemplo, la antioqueña Evelyn Rivera, desde ya encontramos una joven de alta proyección para el atletismo de velocidad, la razón más que evidente acaba de ser campeona, mejor subcampeona mundial juvenil en los 200 metros planos en Polonia. Evelyn Rivera ha vivido semanas tan veloces como ella en la pista. Viene de ser subcampeona mundial sub 20 en Polonia y ahora vienza en Río. Estoy mejorando yo en cuanto a mis tiempos, en cuanto a mis tiempos que se han ido mejorando cada día más. Una responsabilidad a la que no le corre. A mi corta edad son muy pocas las personas que van allá y pues que bueno que siga adelante, que yo puedo. Además de la medalla de plata en el mundial sub 20 de Polonia en los 200 metros, Evelyn fue quinta en los 100. Solo me queda aquí el entrenamiento, la fase del entrenamiento este y pues ya de ahí para Río no tengo más competencias. Evelyn es soñadora y una revelación del atletismo colombiano y con apenas 18 años una de las atletas en llegar más rápido a unos Juegos Olímpicos.